A continuación vamos con lo último de Ronald Araujo tras su renovación con el Barcelona. Veremos qué dos jugadores ofrecen a cambio de Frenkie de Jong desde la Premier League. Y más noticias del Barcelona, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos a hablar de Ronald Araujo en esta primera noticia y vamos a hablar del mensaje del uruguayo tras renovar con el Barcelona. Todo resuelto con la renovación de Ronald Araujo. El Barça ha anunciado de forma oficial que el uruguayo formará parte de la plantilla azulgrana hasta 2026 en un acuerdo que incluirá una cláusula de rescisión de mil millones de euros. Con ello la directiva ha asegurado uno de los pilares de la saga y del esquema defensivo de Xavi Hernández, tal y como lo dijo el propio entrenador. Ante esto el Charru ha ofrecido unas declaraciones a los medios del club para pronunciarse sobre su nuevo vínculo. Es una felicidad enorme poder renovar con este club y quedarme muchos años. Es fruto de mucho trabajo y gracias a Dios se da esta posibilidad. Agradezco a mi familia, al club y a mis compañeros que siempre me lo hicieron todo mucho más fácil y a los técnicos que siempre me ayudaron desde el principio que llegué, afirmó. Además también mencionó lo complicado que es subir al primer equipo y que todo es producto del trabajo que está haciendo día tras día. Cuando llegué al Barça B era algo tremendo, se veía todo muy grande. Subir al primer equipo era bastante complicado y hoy estar aquí en el primer equipo, haber jugado más de 75 partidos, poder renovar es una felicidad enorme. Es una satisfacción y de que el trabajo se está haciendo muy bien. Esperemos que siga así, añadió Araujo. También hizo énfasis en la satisfacción que le genera el apoyo recibido por la afición culé. Es una felicidad enorme que la gente me apoye y grite uruguayo. Cuando llegué al Barça en el primer partido que fui, la gente le gritaba uruguayo a Luis y pensé que ojalá un día me puedan gritar a mí. Que la gente esté gritando eso y apoyando porque siempre me apoyaron desde el principio, hace que esté feliz y pueda hacer mi trabajo bien. Es espectacular. Siempre apoyan y ojalá puedan venir en este tiempo muchos títulos para darles una alegría, apuntó el Oriental. Por último finalizó sus palabras hablando sobre su carácter y la importancia de ser uno mismo. Tener carácter va con uno mismo. En el Barça B, desde el principio traté de involucrarme a un equipo armado. Me hice querer y ser uno más. Cuando llegué al primer equipo traté de ser yo y no cambiar nada. La gente me respeta y saben que pueden contar conmigo en cualquier ocasión. Sé que ayuda mucho a mis compañeros. Que esté gritando o hace que les ayude, es mi manera de sentirme conectado. Me siento muy querido por el grupo y la gente concluyó. Por tanto, esto es lo que ha dicho Ronald Araujo. Seguimos hablando del charrúa y vamos a ver cómo se une a un selecto grupo dentro de la plantilla culé. Con la renovación de Ronald Araujo como una tarea resuelta, el club asegurará que su central del futuro sea intocable en todos los sentidos. No solo se mantendrá en la disciplina azulgrana hasta 2026, sino que compartirá la misma cláusula de rescisión de Ferran Torres, Pedri y Ansu Fati, la cual le blindará de cualquier pretensión millonaria de cara al futuro. Después de lo ocurrido con Neymar Juri en el 2017, cuando el Paris Saint Germain pagó su cláusula de salida por 222 millones de euros, el Barça ha aprendido de sus errores y ha optado por ejercer una nueva política de renovación para sus perlas más valiosas. Es por ello que los cuatro futbolistas tienen permitido abandonar el Camp Nou solamente si un club accede a desembolsar mil millones por cada uno de sus traspasos, lo que les mantendrá a salvo hasta el final de sus vínculos. Este nuevo fichaje es fundamental para el proyecto deportivo de Xavi Hernández, aunque todavía queda pendiente unos más por resolver. Para la dirección deportiva es crucial determinar todos los flecos de la situación contractual de Gabi, otra de las joyas del club que ha estado en la mira de los grandes de Europa. Sin embargo, parece que la sintonía con su entorno es buena y en las próximas semanas se podría llegar a un acuerdo con el centrocampista, también con la misma cláusula anti-hackers. Después de que se unieran Ferran y Araujo a las mismas condiciones que Pedri y Ansu, quienes tienen un contrato hasta 2027. Cabe destacar que los siguientes en la lista quedan muy por debajo de ellos. En el siguiente peldaño estarían Marc-André Ter Stegen y Memphis Depay, cuyos vínculos están protegidos por 500 millones cada uno. A ello le seguiría Frenkie de Jong con 400 kilos, que casualmente es uno de los jugadores que podrían abandonar el club en verano. Vamos a ver ahora qué dos jugadores ofrece el Manchester United a cambio de Frenkie de Jong. Con la llegada de Eric Tenenheit al banquillo del Manchester United, la posibilidad de que Frenkie de Jong abandone el Barça sea convertido en una opción latente. Su presente por la entidad azulgrana no es el mejor, y el propio futbolista, pese a declarar en repetidas oportunidades que le gustaría continuar por muchos años, ha comenzado a pensárselo dos veces. Y es que en el Ajax es donde ha disfrutado de su mejor ritmo deportivo y su antiguo entrenador estaría dispuesto a mover fichas para incorporarle en verano. Según afirma el diario Sport, en las próximas semanas podría llegar jugosa una oferta a Camp Nou para adquirir sus servicios. En principio, los catalanes no aceptarían menos de 80 millones de euros por él, ya que es la inversión que hicieron hace tres años para ficharle. Públicamente, el Barcelona ha dejado claro que no está en sus planes salir del neerlandés, pero lo cierto es que una buena propuesta podría poner en duda las palabras de la institución. Ahora, en base a una información del BBC Sport, el United pondría sobre la mesa a dos jugadores para reducir el coste de la operación. Estos serían el inglés Marcus Rashford, de 24 años, y el brasileño Alex Telles, de 29 años, ambos con un valor de mercado de 70 y 18 millones de euros, respectivamente. Rashford sería una pieza importante para el sistema ofensivo de Xavi Hernández, sobre todo si Josman Dembele termina abandonando el club a final de temporada. Por su parte, Telles reforzaría el lateral izquierdo, mientras que traería competencia al vestuario con Jordi Alba. Sin embargo, ambos jugadores han sido muy intermitentes en la temporada, por lo que es una transacción que deberá ser muy bien meditada por la directiva. El trueque permitiría a los Blagorana reforzar dos posiciones importantes con vistas a la 2022-23. No obstante, la plantilla quedaría en el vacío de perder uno de los jugadores más capacitados para marcar diferencias y que más ha costado a las arcas del Camp Nou en los últimos años. Todo está sobre la mesa y su continuidad parece que seguirá en el limbo durante las próximas semanas. Y ya para acabar, vamos a hablar de las renovaciones pendientes en el FC Barcelona. Cerrada la carpeta de Ronald Araujo y encauzada la renovación de Sergi Roberto, la dirección deportiva del Barça ya puede centrar todos sus esfuerzos en los otros dos nombres de la plantilla que tiene su futuro en el aire, Gabi y Guzmán Dembélé. El primero porque tiene fichas de juvenil y el segundo porque acaba contrato el próximo 30 de junio. El equipo que dirige Mateo Alemán y Jordi Cruyff tiene mucho trabajo por delante para convencer al centrocapista andaluz y el extremo francés, dos futbolistas claves para Xavi Hernández en el presente y el futuro a corto plazo. Por un lado, el Barça tiene previsto trasladar una segunda oferta al canterano la próxima semana. La primera reunión entre la entidad Culey y los representantes de la Perla de los Palacios y Villafranca, en la que el club hizo una propuesta económica global, finalizó con un compromiso por parte barcelonista de mejorar la propuesta. Gabi quiere seguir en el Camp Nou y, en principio, su caso no debería embarrancarse demasiado. Aún así, el jugador es consciente de que se encuentra en la agenda de grandes equipos europeos y quiere sentirse valorado. Las cifras filtradas de los sueldos de Andreas Christensen y Fran Kessier en este sentido no han ayudado. La situación de Devele es bastante más complicada. El francés también desea continuar, pero su postura económica está muy alejada de la del Barça. Xavi ha elogiado al extremo, ha llegado a ponerle de ejemplo en el vestuario y ha pedido públicamente su continuidad. Los responsables deportivos Culez saben que fichar a un atacante de características parecidas sería muy costoso y es por ello que han retomado unas negociaciones que parecían rotas definitivamente. Los problemas con el límite salarial, sin embargo, les otorgan un margen de maniobra casi minúsculo. Mateo Alimán y Mosa Sissoko, agentes de Guzman, podrían volver a encontrarse la semana que viene, un mes después de que el director del fútbol de Barça viajara a Marruecos e hiciera el primer paso para encontrar una solución al caso del francés. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!